También quiero comentarles de que nosotros como viceministerio de medicina tradicional, en su momento hemos demandado de que en la ficha epidemiológica para el coronavirus que están manejando los diferentes centros de salud, se contemple o se agregue lo que es la variable de pertinencia étnica. Porque hasta el momento no tenemos realmente una estadística de cuántos hermanos indígenas originarios han sido contagiados con esta enfermedad y cuántas personas han fallecido a causa de esta enfermedad. Solamente tenemos reportes de medios de comunicación. También tenemos trabajos como las diferentes organizaciones no gubernamentales y eso para nosotros no es correcto. Por eso hemos demandado a lo que es el Sistema Nacional de Informática del Ministerio de Salud, el SNIS, que inmediatamente se agregue ese adjunto a la ficha epidemiológica. Lastimosamente, tampoco se nos ha hecho caso porque nos han dicho ya tenemos una ficha epidemiológica y no podemos modificar cada vez. Pero yo prácticamente me molesté porque en el momento cuando se diseñan ciertas políticas o ciertos formularios o parámetros de colección estadísticas, no se nos convoca, no se nos consulta. Entonces, es a veces una lástima que se maneja de esa forma ciertas instituciones y pues yo quiero compartir esa queja con los representantes indígenas para que ellos también puedan coadyuvarnos a exigir porque lo que estamos exigiendo, como dijo la hermana, es simplemente lo que nos corresponde por derecho. No estamos pidiendo favor, nada de eso.